En el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valledupar permanece el cadáver de Luis Alfredo Garavito. El cuerpo que ya completa 38 días en dicha sede estaba programado para ser cremado el pasado sábado 18 de noviembre. Sin embargo, ya que al servicio funerario no le especificaron las verdaderas causas de la muerte del asesino serial más temible de Colombia, la entrega de las cenizas a sus familiares nuevamente fue aplazada. Todos los actores han venido cumpliendo, la Fiscalía cumplió con esa orden de entrega del cuerpo, Medicina Legal cumplió con la entrega del cuerpo, la Administración Municipal en cabeza de nuestro alcalde Melo Castro se hizo partícipe con el costo de la cremación del mismo y en este caso específico, la empresa encargada de realizar la cremación ha puesto un alto en el proceso, teniendo en cuenta que el certificado de defunción, se habían practicado unos exámenes al momento de realizar la necropsia y dice que se encuentra en estudio. Sin embargo, pues se sobreentiende que fue una muerte por causa natural, teniendo en cuenta las diferentes afectaciones de salud que venía padeciendo esta persona, que tenía problemas, tengo entendido, de cáncer, además de eso tenía también problemas de azúcar en la sangre y diferentes componentes médicos que fueron deteriorando su estado de salud hasta causarle la muerte. Esperamos que por parte de la Fiscalía, tal como lo ha solicitado la empresa a cargo de la cremación, se pueda expedir una orden en la cual nos permitan realizar este proceso y que por fin sus familiares puedan recibir los restos para disponer de los mismos. ¿Estás buscando en Mayerupar un lugar para comprar licor o para disfrutar de una partida de Buchácara? Quiero que conozcan el siguiente lugar. Acompáñenme. ¡Bien! ¡Juguemos! Contamos con primer y segundo piso, sala de fumadores. ¡Guau! Para un jugador es fundamental contar con una buena mesa. Mi experiencia con las de aquí de Villares Siglos ha sido estupendo. ¡Espectacular! Estamos ubicados al lado del estanco El Viejo Rafa. Avenida Simón Bolívar, número 2314. ¡Espectacular!